La esperada ruptura sentimental entre Cristian Domínguez e Isabela Acevedo, la Chabelita, continúa siendo el tema del momento en el ambiente de la farándula. Cristian y Chabelita. ¿Son pareja? La gente hoy se pregunta, ¿son pareja o no son pareja? ¿Están o no están? ¿Terminaron o no terminaron? ¿Portadas rotativas? Bueno. Carloncho recordó que Chabelita ya le habría advertido a Cristian Domínguez que no le pasaría un solo desliz. ¿Será que de repente ya estaba advertido Cristian y le dijo, porque ella siempre en ese programa lo ha dicho y lo ha sostenido, le dijo, tú me la haces una vez y no hay marcha atrás, pero yo creo que también ahí calza eso que dice, Dios perdona el pecado pero no el escándalo, si estás a las 3 de la mañana, sabe Dios que podría haber pasado. Una de las más apenadas fue Tula Rodríguez, ya que conocía de cerca la relación del cantante. Ella estuvo en el mismo equipo con la pareja en el reality divas de Esto es Guerra. Bueno, lo que pasa es que hicimos, digamos, nos acercamos mucho en el tema de divas, ¿no? Y estoy muy sorprendida porque era una pareja que por lo menos me había demostrado estabilidad, confianza, respeto. Yo de verdad es que estoy sorprendida, estoy muy sorprendida, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Cada uno sabe lo que hace y es dueño de sus actos, ¿no? Y que ojalá sea de la mejor manera, ojalá que... Lo que pasa es que cuando existe una situación como esta, quien sufre es la familia y de verdad que me da mucha pena por eso, porque además, ay no sé, yo la había visto a ella también con la bebé de él, con su hijita. Sí, me da tanta pena, pero así son las relaciones, ¿no? Para Maju Mantilla, las imágenes de Cristian Domínguez revelaron que ya no existía amor de su parte en esta relación. Yo estoy sorprendida porque a Cristian y a Chabelita lo hemos invitado muchas veces al programa, han demostrado su amor, han hablado de cuánto se aman, de que son una relación sólida. Él mismo ha dicho que él es todo para Chabelita y verlo en esas imágenes, ¿no? Me sorprende muchísimo, porque yo pensaba que había colgado sus chimpunes, Cristian, y creo que tiene varios chimpunes, no los ha colgado. Definitivamente, como son personas mediáticas y están en las redes sociales, entonces van a haber muchos comentarios y críticas también, ¿no? Y ahora, el momento en que ellos salgan a hablar, imagino, se defiendan o cuenten qué realmente ha pasado, ¿no? Ricardo Rondón fue algo más imparcial. El complicado juego del amor. Así es la vida. A veces empieza y luego termina. Los amores más grandes de este planeta han terminado. Ahora, el fondo y la forma ya es otra cosa, materia de otro análisis. Ojo, no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. En la vida a veces uno cree que las parejas son felices, pero tienen sus propios monstruos, sus propios conflictos y sus propias peleas. ¿Alguien? ¿Quién falló ahí? Para algunos, Cristian. Para otros, Chabelita. Para algunos es un karma. Para otros es una acción repetitiva de Cristian. Solo Dios sabe. Nunca más de acuerdo contigo, Rondón de mi vida y mi corazón. Absolutamente de acuerdo contigo. Ah, neutro. Ah, totalmente neutro. Porque en su época, pues, era mecánico. Ha, 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 ha.